¡Suscríbete al canal! Ramón Jiménez, presidente del Centro de Desarrollo de Capotillo, querido, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, dando la gracia a ti y a Dios por esta gran oportunidad que nos da de hablar con la gente que te escucha y te ves por CDN. Te veo nada más que figureando al lado de Raquel, la primera Bama, te veo con el ministro de Deportes. ¿Tú eres una figura reconocida en el país ya? Bueno, sí, porque que le caiga atrás a esa gente, lo reconocen a la buena o a la mala. Eso es así. Bueno, vamos a empezar hablando, para caer en esta edificación, para caer en los detalles, de qué es el CDC. ¿Qué es eso del Centro de Desarrollo de Capotillo y qué tiempo tiene? Bien, el Centro de Desarrollo de Capotillo es una institución sin fines de lucro. Fue creada por una serie de compañeros, de los cuales todavía vigente tenemos ocho de ellos en lo que es la parte de la dirección. Fue creada en el 1997 a raíz de un proyecto que se llamó Festival Cultural y Deportivo de Capotillo. Festival Cultural y Deportivo, pero no existía esta edificación, ¿verdad? No, no existía nada de esto. ¿Cómo nace esa inquietud de ustedes? A nosotros, a raíz de que aquí existía una guardería donde lo que se practicaba no era tan bueno y la gente que vivía no vivía de la vendiendo yuca ni plátano del mercado, nosotros decidimos caerle atrás al dueño. El dueño ya está en la paz del señor. Se llamaba José Rafael Estevez. Ese señor nos lo rentó con opción a compra. Y durante aproximadamente 12 años estuvimos alquilados con una historia que tiene que ver que pasamos desde escuela primaria hasta área deportiva y cultural. Desde ahí entonces iniciamos un proceso de hacer algún tipo de programas y proyectos que vinieran en línea del desarrollo de esta comunidad. Y tuvimos en mente la creación de una edificación a cuatro niveles. Esa edificación tendría salón multiuso, biblioteca, algún tipo de oficina para las organizaciones comunitarias y para albergar la nuestra también, y laboratorio. O sea, una serie de proyectos y programas que se iban a desarrollar para, permíteme la, como dicen, la resonancia, para el desarrollo de nuestra comunidad. Eso no fue posible, a pesar de que nosotros visitamos todos los gobiernos, a pesar de que nuestro proyecto y nuestra propuesta la llevamos a todos los niveles, inclusive nosotros teníamos en proyectos un polideportivo en lo que hoy es el mercado de villas agrícolas. Ese proyecto se llevaba en ese momento 22 millones. Y tenía todo lo de la ley, igualito que el centro olímpico. Una cúpula, una parte donde se iba a jugar, donde iba a estar la cancha, donde iba a estar la cancha de tenis, donde iba a estar los plays, inclusive play de softball y play para los jugadores infantiles. Porque nosotros, la línea general que tenemos es trabajar con la niñez. A propósito de eso, usted me está hablando de algo con las condiciones de un centro olímpico. Aquí en Capotillo el terreno es difícil. Y usted me está diciendo que el lugar donde estamos antes fue una guardería que ustedes la tuvieron alquilada con opción a compra. Pero, ¿cómo se vendía el metro de esto? ¿Cómo ustedes logran entonces comprar esto para que el gobierno les ayude a hacer este centro? Fíjate, en realidad, como la persona era amigo nuestro, nosotros por la posesión que había, solamente le dimos 400 mil pesos. Así estaba constituido en el contrato de opción a compra. Y a pesar de que tuvimos 10 años de litis con la familia, pues ellos reconocieron que por la firma del dueño en los tribunales, de que el contrato era un contrato real, perdón. Era legítimo. Era legítimo. Y nada más tuvieron que asumir la disposición que había hecho su padre con respecto a nosotros. Pero tú me hablas del metro de tierra aquí. En ese momento nosotros salimos detrás de los dueños de estos que eran los vicinos y lo conseguimos. A raíz de conseguirlo, un amigo también nuestro, trabajaba con los vicinos y nos ayudó a conseguir el terreno a muy buen precio, a 5 mil pesos el metro cuadrado. Esto tenía alrededor de cuatro, padre, 400 metros. ¿Cuántos metros tenemos aquí? ¿Cuántos metros? 490. Ah, yo pensaba que era 492. 462 metros. Pero hubo un fuego en el almacén de al lado y perdimos una parte del terreno, aproximadamente 69 metros. Lo perdimos porque al haber el fuego, él protegiendo su mercancía, es un almacén que está al lado, nos pidió hacer una pared ahí. Y en eso resolvieron el tema del seguro y él construyó un espacio frío ahí para que él brega con manzana, uva, pera. Para sus artículos. Sí, un refrigerante. Ahí perdieron ustedes, pero fue un consenso, ¿se pusieron de acuerdo? Realmente todavía no, pero los muchachos, en vista de que estábamos teniendo la litis y nos metimos en hacer la separación del terreno porque lo habíamos comprado, desistieron del espacio. Y perdimos el terreno. Quizás hoy no hace falta. ¿De cuánto estamos hablando del valor de este pedazo aquí? Porque como decíamos y escuchamos hasta la primera dama cuando estuvieron inaugurando decir que ella no se imaginaba que en Capotillo conseguir un pedacito de tierra era tan difícil. Así es. Bueno, cuando nosotros le hicimos un avalúo porque estábamos detrás, como siempre pensante, de comprar la casa del lado porque la gente se había mudado para los Estados Unidos. Nosotros fuimos al banco de reservas a hacer un avalúo a ver en cuánto ellos nos valoraban esto para un préstamo y nos lo valoraron en 4.700.000 pesos. ¡Mi Dios! Eso es el banco. Una tasación bancaria. Una tasación bancaria. Esto estaba valorado aproximadamente en 14 millones de pesos. Estos 400 y tantos metros. Sí. Por la escasez de tierra en el pedazo. Así es, mi Tobé. Y lo decimos así porque estaba un poquito lejos de donde se dice la escuela. Sí. Que se considera la escuela más cara de este país. Una escuela que se llevó aproximadamente 260 millones de pesos. Y nosotros sí sabemos que para comprar los terrenos tuvieron que invertir mucho. Tenemos unas imágenes de lo que es la construcción. En la primera planta vemos oficinas, oficinas, oficinas. Ese es el centro de desarrollo de Capotillo, el CDC. Perfectamente. Y en la parte alta una cancha que puede usarse para baloncesto, bolígol, un área deportiva. ¿El CDC trabajaba deportes antes de esta edificación? Nosotros siempre hemos trabajado la cultura. Y la cultura embarga todo el tipo de accionar que hace la gente. No teníamos el deporte como línea general. Teníamos el deporte como una arista muy pequeña. Nosotros aquí hacíamos inclusive carreras, 100 metros, bicicletadas desde siempre. Y algún tipo de deporte y de recreación en esa línea. Pero en el 18 nosotros creamos un programa que se llamó La Revolución Chiquita. Muy interesante. Si tú lo conocieras a fondo, realmente... Me enamoro de él. Sí, te enamorarías. Y ese programa tenía deportes como uno de los puntos básicos para trabajar con la niñez y la juventud. Y desde ahí entonces, el fuerte, se hizo el deporte. A través de ese programa, conocimos a una persona. Esa persona era muy amiga de aquel candidato a la presidencia, Luis Abinadel. Y le puso en su mente y su corazón que si él tuviese la oportunidad de llegar a ser presidente, quería hacer algo aquí en el barrio. Y habló con nosotros para hacer el primer polideportivo a segundo nivel. Porque nosotros nunca negociamos la primera planta para nuestra institución. A pesar de que nosotros teníamos un espacio y un proyecto de cuatro niveles, vendimos nuestro proyecto y le compramos esto al actual presidente. Y ya aquí tuve los resultados. Bueno, tenemos una edificación, pero no veo muebles. ¿Qué les falta ahora mismo en el Centro de Desarrollo de Capotillo? Todo. Déjame decirte algo, sin ofender. La obra tenía unos ingenieros contratistas, igual como todas las obras que se hacen a todos los niveles en la parte gubernamental. Había una comisión del Centro de Desarrollo de Capotillo que tenía que ver con todo el proceso de construcción. Desde el inicio del estudio de suelo hasta poner la llave para abrir. Pero esos contratistas entraron en contradicción con el ministerio o el ministerio con ellos con respecto a lo que era la inauguración y la terminación del centro. El ministerio entró y luego entonces están todavía en discutidera los contratistas y el ministerio. O sea, que parte del proyecto originalmente incluía los muebles. Sí, pero todavía no tenemos absolutamente nada. Y decirte, la calidad de construcción que tiene este centro no tiene desperdicio. Pero la terminación, ya tú puedes ver, tenemos desde el día 5 que se dio la inauguración. Hasta esta fecha, el centro no se ha utilizado a su máxima potencia. Y ya tú estás mirando que hay llave rota y hay cosas que andan mal. 5 de marzo del 2024. Del 2024. Porque esto va a quedar para la posteridad. Al día de hoy que estamos ya a mitad de abril. Ahora, ¿qué tiempo tomó construir esto? ¿Desde cuándo comenzó esa construcción? ¿Cuántas veces hubo que buscar, que no se detuviera, que velar por ella? Esta construcción, el primer palazo de esto se dio el 18 de agosto del 2021. Vino también nuestra primera dama, doña Raquel. Ahí ella se enamoró perfectamente del programa, del proyecto y dijo que esta obra era de ella. Y así lo demostró porque vino a inaugurarla. Y aún así dice que contemos con ella para todo lo que hace falta. Y le solicitamos desde aquí que la utilería y el equipamiento de nuestro centro aún es una promesa. No tenemos absolutamente nada. Si tú ves la silla que hay aquí, fueron prestadas de una institución hermana. Y una que nos la regaló un colmado. Pero aquí no tenemos ningún tipo de utilería. El gimnasio está vacío. La oficina está vacía. La utilería, el centro de la utilería de los muchachos, jugar básquetbol, voleibol y el dojo de deporte, no existe aquí. Aquí todos estamos en espera de que el gobierno haga efectivo lo más pronto posible. Porque la comunidad nos ha exigido y hemos tenido que abrir sabiendo que estamos en falta. Es decir, la comunidad, la gente allá afuera ve este edificio terminado y entienden que está disponible. Y presionan para que ustedes abran las puertas, aunque ustedes saben que no está listo por dentro todavía. Correctísimo. Inclusive, tú te vas a dar una vuelta por la parte del polideportivo, que a pesar de que tenemos muchas cosas, faltan otras tantas. Que una reunión que sostuvimos el lunes en el ministerio, el suministro Peña nos dijo que íbamos a tener en esta semana una persona evaluando las cosas que estuvieran mal y para terminar lo que hacía falta. Hasta ahora, hoy, no han venido. Y tú sabes que nosotros no vamos a maltratar al gobierno ni tampoco lo vamos a engrandecer más de lo que él se merece. Pero realmente estamos esperando a que las cosas se cumplan como debe ser. Se inauguró, es de verdad, pero ellos saben que la obra no estaba para entregarse. Porque en una comunidad como la de Capotillo, donde se espera con tanta hambre una obra como esta, iba a significar problemas para los que estamos adentro. La suerte es que nosotros enfrentamos, hablamos, usamos el diálogo y pudimos convencer a los muchachos. Le dimos tiempo al ministerio para que supliera las necesidades y no se hizo. Esa es la verdad. No le queremos faltar. Tú vas a mirar ahorita y vas a ver todo como está. Ahora, nosotros no hemos alterado nada. Nosotros, aparte de eso, estamos resolviendo temas de seguridad de nuestra institución y estamos poniendo inclusive la puerta trasera porque tenemos un mes y cinco y cinco, estamos a diez. Y cinco días y no han venido a poner una puerta. Nosotros lo estamos haciendo. Para dividir la parte deportiva de la parte de las oficinas. Claro, y dejar ya que la parte deportiva use su espacio porque están entrando y pasando por la parte de la institución y a nosotros no nos conviene porque entonces tenemos que dejar la institución abierta. Y cualquiera, para hacerle daño al gobierno y para hacerme daño a nosotros, puede romper o puede alterar cualquier cosa allá adentro. Y nosotros no estamos en eso. Bueno, el tema es que ya se está jugando. Nosotros tenemos imágenes también de lo que está pasando en la cancha. Vamos a ver entrevistas y queremos agradecerte, mi querido Ramón Jiménez. Yo lo conozco a mi papá de Wilmer. Ah, sí. Y que nos hayas dedicado este tiempo y el llamado está hecho. Estas cámaras vinieron para eso. Así mismo es. Para nosotros verificar lo que está sucediendo. La primera parte, perfecta. Se armó el edificio. Tenemos ya una construcción bonita. Falta la terminación, dice usted. Faltan los muebles de las oficinas. Y en el área deportiva también faltan unos abanicos. Faltan otras cosas que entendemos vendrán. Y en el polideportivo nosotros habíamos solicitado para que tú lo tengas como base que hubiese ventilación porque es muy caliente. Y además tú sabes que el tiempo es para allá que va. Es para más calor y más calor. Señor, todavía eso no ha sido posible. Pero yo espero que las cosas surjan a favor de la comunidad. Y que el gobierno se ponga el broche de oro y cierre la institución como manda. Con todo lo de la ley. Eso es así. Dios me lo bendiga. Y gracias por lo que usted hace. Por la comunidad de Capotillo. Señores, mucha gente buena en Capotillo. Como el señor Jiménez, trabajando por esa juventud que viene subiendo. Gracias. Seguimos. Vamos a seguir conociendo esto. Seguimos. Seguimos en Capotillo. Conociendo las cosas que hay nuevas aquí en el CDC. Centro de Desarrollo de Capotillo. Para muchos es Centro de Desarrollo y Deportivo también de Capotillo. Porque ya estamos viendo la parte del área de deportes, el multideportivo y demás. Y aquí tengo el señor Cueto conmigo. Es Ramón Cueto. Juan Emilio. Juan Emilio. Oiga, me está ganando son de bala. A mí me van las cosas. No me olvido el nombre de mis hijos nada más. Pero después. Señor Cueto, gracias. Gracias por su tiempo. Usted es tesorero del CDC. Tesorero de la institución. Póngase esto más cerca, por favor. Y dígame, ¿qué hace un tesorero en una institución como esta? Bueno, tesorero cuando hay recursos, funciona. O sea, todas las instituciones cuando hay recursos funcionan. Excelente. Entonces, en este caso, usted es tesorero por temporadas. Por temporadas. No por temporadas. Yo no voy a decir por temporadas. Pero usted sabe cómo es. La temporada no existe aquí. Claro. Cuando el señor Jiménez me estaba hablando hace un momentito de la construcción, me hablaba de que usted es el que más detalles tiene. Exactamente, ¿cuántos metros de construcción tenemos aquí? Bueno, en la actualidad tenemos 381.5 metros. Porque, como el compadre le dijo, que es mi compadre, presidente. Su compadre. Mi compadre. Sí. Ahí, cuando la construcción de aquel lado, se quedaron con una parte, casi 70 metros. Ustedes no van a echar el pleito. No, no. El lagrimenso, él nos dijo, ¿quieren que echemos el pleito? Y nosotros le dijimos, no, no, vamos a dejar eso así. Porque no nos conviene y está ahí discutiendo. Yo me imagino que el señor del almacén se porta bien con ustedes ahora, ¿verdad? No, 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 nunca se ha portado bien. Inclusive, se quedó con 107 mil pesos de nosotros. ¿Qué? Él se quedó. Ahí está la denuncia. Sí. Atención. Pero yo pensé que quedaba con un pedazo del terreno. ¿Y cómo se llama ese señor? Polanco. Ya, déjelo ahí, déjelo ahí. Me van a meter en un lío. Ustedes van a meter en un problema. Hablemos entonces del centro. Dígame el proceso que llevó, primero, identificar estas tierras para hacerlo, y segundo, que accediera al gobierno a ayudarles. Bueno, mira, cuando se inició el proceso de estos terrenos, el compañero Aristides Arroyo, que fungía en ese tiempo como presidente de la institución, fue quien hizo los contactos con el dueño de los terrenos, porque eran muy buenos amigos. Y se consiguieron los terrenos. Para ello, como dijo el compadre ahorita, nosotros llegamos a un acuerdo. En ese acuerdo nosotros llegamos que íbamos a pagar 3 mil pesos mensuales. mensuales. Eran dos cuarterías que habían aquí en ese tiempo. Y el dueño no conseguía ni 200 pesos en el mes. ¡Wow! Ni 200 pesos. Llegamos a un acuerdo. Entonces, tú sabes que tú llegamos, dije, compadre, a una litig judicial. Nosotros acordamos darle 400 mil pesos al dueño por los terrenos. ¿De dónde salía ese dinero? Ese dinero salía porque tú sabes que nosotros estábamos en el Estado. Leónel Fernández en aquel tiempo no legalizó a nosotros por un decreto. ¿Le salía una mensualidad? Claro, 40 mil pesos mensuales. O sea, tenían una especie de monitoreo en el dueño de Fernández. Claro, y teníamos equipos. Inclusive, llegamos a tener una escuela aquí primaria donde se impartía clase a niños en ese tiempo. Teníamos 10 profesores. ¿Ya no reciben ese dinero? No tenemos 5 años que no recibimos. Pero de aquel dinero ahorraron los 400 mil de empezar. Claro, en aquel tiempo se pagó el dinero. Inclusive, se pagaron 457 mil. Porque hubo unos meses que ellos no quisieron cobrar o que en vez de poder llevarlo al Banco Agrícola, nosotros lo teníamos en el Banco Popular. Y cuando concluimos el acuerdo, entonces se le pagó el dinero a ellos completamente. Aunque la litigia judicial duró alrededor de casi 12 años. Y la ganamos por un cheque que se le dio a la dueña. Y ella lo firmó. A la hora que este gobierno decide ayudar, ¿les pide a ustedes que busquen el terreno? ¿Ya estaba resuelto eso? No. Sí, sí, ya estaba resuelto. Eso lo teníamos hace mucho tiempo. Inclusive fue en el 2007. ¿Identificaron ustedes entonces que este era el terreno para hacer este centro? Sí. ¿Qué entiende usted que se va a lograr con un centro como este, con la juventud de Capotillo? ¿Qué cree usted que va a pasar? Que se va a lograr, que ya empieza a lograrse. A ver. Porque ya los jóvenes que ya van deambulando por la calle, ya se están integrando. Y tenemos unos entrenadores que están dando el 100%, no el 100%, aunque sea el 80%, ya empiezan a darlo. Y los jóvenes que andan, vuelvo y repito, deambulando por la calle, tienen que integrarse. Porque estamos cundidos. Como está Capotillo, así está el país. Entonces, con el deporte, los jóvenes pueden llegar a donde quieren. A propósito de eso, la situación de allá afuera es difícil con la juventud. Hay jóvenes que no andan por buenos pasos. ¿Usted entiende que con esto se está logrando ya cambiar eso? Hay que cambiarlo. Si no se está cambiando, hay que empezar a hacer el trabajo que merecen y necesitan esa juventud. Y esos jóvenes, ¿cómo han recibido eso? ¿Están de acuerdo en que debemos echar para adelante a la juventud? Claro, claro. Y se están integrando. Eso es lo importante. Y si ellos lo hacen, el CDC tendrá el 100% de dárselo a ellos, porque esos jóvenes lo merecen y lo necesitan. Decía el presidente Jiménez, de aquí del CDC, que esto no está listo. Pero que con la presión comunitaria ustedes tuvieron que abrir. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, usted sabe que, y yo digo la verdad, lo que hay. Aquí tenemos problemas muchos. Desgraciadamente, nuestra comunidad, mira, Capotillo tiene una característica. Que Capotillo ha sido un barrio desde siempre. Capotillo, cuando empezó lo que eran aquellas reivindicaciones sociales, como andaba Capotillo, así andaba el país. Hoy en día, Capotillo ya no es el mismo. Capotillo ya a través del diálogo, de las conversaciones, ha dejado aquellas luchas. Luchas que no dieron el resultado que necesitábamos. Pero hoy en día, esta obra, esta obra va a llenar todos los anhelos que esos jóvenes y esos jovencitos merecen y necesitan. Bueno, y quizás usted puede ver que es un edificio no tan grande, pero para estar en Capotillo, donde no hay terreno disponible, esto es enorme. Claro. Expectativas, ¿qué vamos a lograr entonces? Bueno, necesitamos, necesitamos que el gobierno, ya que se comprometió con la construcción de este edificio, ya culmine con todo lo que necesita. Porque si usted se muda a una casa y no tiene ni una silla ni una mesa, usted no está haciendo nada, se va a que usted en el piso. Señor Cuesto, muchísimas gracias. Que Dios nos lo bendiga. ¡Seguimos!